Me duele tanto ser solo un amigo Cuando me muero por estar contigo Quisiera ser una canción Para tocar tu corazón solo una vez Quisiera ser todo lo que tocas tú, por favor Como quisiera ser la lluvia en ti Cayendo sobre tu piel Como quisiera ser el sol en ti Estar en donde estés Como quisiera ser el cielo sobre ti Para verte amanecer Para tenerte siempre muy cerca de mí Como quisiera ser Me duele tanto verte en otros brazos Y que no sepas cuánto es que te amo Quisiera ser tus amanas Para poderte acariciar solo una vez Quisiera ser todo lo que tocas tú, por favor Como quisiera ser la lluvia en ti Cayendo sobre tu piel Como quisiera ser la lluvia en ti Es en el suelo que pisas La fuerza que te empuja Quisiera ser la lluvia en ti Quisiera ser la lluvia en ti Estar en donde estés Estar en donde estés Como quisiera ser el cielo sobre ti Para verte amanecer Para tenerte siempre muy cerca de mí Como quisiera ser la lluvia en ti Como quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser